Ah, que lo que, que lo que, que lo que, que lo que, fumando más de otra vez Entro al club y tu nena lo sabe, dice que mi dembow la pone grave Se calentó por tanto jarabe, pa' perro tengo la clave Entro con todos mis killas, mato la liga con todas sus amigas El dembow es que la domina, una diablo, una gata, una asesina Una gata que domina, un culo que me motiva, si lo mueve me asesina Cuando conmigo se pone a tres vidas, la nena fuma mari, mientras se escucha daddy A ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Me dice vámonos de party, me dice que soy su papi Bellas cosas no se no se hace, bellas cosas no se no se hace, bellas cosas no se no se hace Y tu novio me pide que la clave, bellas cosas no se no se hacen Bellas cosas no se no se hacen, bellas cosas no se no se hacen Y tu novio me pide que la clave Bellas cosas no se no se hacen, bellas cosas no se no se hacen Desde que estaba bien morro, siempre controlando de baby tiraba el rostro Si tu nena me ve casual me pide foto, ella quiere que le dejo, le voy a dar con todo Yo le doy a esa güera, anda con sus amigos pero me tira candela Me la voy a bailar toda la noche entera, esa güera candela Ella goza la noche entera, me baila y no se frena Pero mami que en cadera, muévela, muévela Ella goza la noche entera, me baila y no se frena Pero mami que en cadera, muévela, muévela Bellas cosas no se hacen, no se hacen Bellas cosas no se hacen, no se hacen Bellas cosas no se hacen, no se hacen Y tu novio me pide que la clave Bellas cosas no se hacen, no se hacen Bellas cosas no se hacen, no se hacen Bellas cosas no se hacen, no se hacen Y tu novio pidiendo que la clame